¡Hola Reales! ¿Cómo están? ¿Buscas un dispositivo eléctrico con el que sustituir el lápiz y el papel de siempre? Es lo que se conoce como una tableta gráfica o de dibujo tradicional. Es una superficie plana con un lápiz digital que es la herramienta que sirve para dibujar sobre la tableta. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento, porque quiero mostrarte las mejores tabletas gráficas de 2021. ¡Esto es el Real Top! Número 1. Altis 12 Pro Esta es una de las mejores tabletas gráficas para muchos expertos y encabeza el ranking de la mayoría de páginas especializadas en pruebas y recomendaciones de dispositivos eléctricos. Mantiene una perfecta relación calidad-precio, prestaciones avanzadas por un precio de 270€ y por ahí va el precio. La pantalla de esta tableta es Full HD y ofrece una zona de visionado amplia de 11,6 pulgadas. La conexión a otros equipos es sencilla y cómoda. Se trata de una propuesta de las más versátiles, siendo 3 en 1. La interfaz creativa está compuesta de 8 botones de acceso directo totalmente personalizables. Garantiza una precisión de color de 72% NTSC, con ángulo de visión de 178 grados, con colores intensos y vivos. La acción permitida en función inclinación llega hasta los 60 grados, lo que le permite responder de forma rápida y fácil a los movimientos de la mano del usuario. Número 2 Hoion Inspiroi Un bajo presupuesto no es un problema, por menos de 50€ se puede disfrutar de una tableta gráfica interesante con prestaciones básicas, pero muy atractiva para el diseño y la ilustración. Este modelo Hoion es el mejor ejemplo en esta gama más modesta. El pen de este modelo no usa batería, por lo que sus usuarios destacan que es cómodo y nunca tienes que preocuparte por cargar o cambiar pilas. Incluye portalápices, ofrece una sensibilidad de 8192 a la presión de niveles. Se configura con 6 teclas que se personalizan para que cada usuario implemente las funciones que prefiera, pincel, borrador, zoom, entre otras. El área de trabajo es de 6 x 4 pulgadas, por lo que no es una tableta grande, sino de pequeño tamaño, pero es suficiente para un flujo de trabajo de aficionado o no profesional. Si quieres comprar esta tableta, acá abajo en la descripción te dejo los enlaces de compra. Número 3 Wecon City Pro 16 No valores esta tableta gráfica si no buscas un dispositivo de uso profesional y de gama alta con prestaciones premium. El soporte ofrece las máximas posibilidades de adaptación a la creatividad del usuario, permitiendo fluidez y comodidad. Y se combina con uno de los mejores pen con los que puedas soñar un diseñador o ilustrador. Esta tableta es un monitor interactivo de máxima calidad. Con esta tableta tienes garantizada la máxima resolución y la respuesta más precisa. Incluye todas las prestaciones top de este tipo de dispositivos. 8192 niveles de presión. Resolución de la pantalla LED 3840 x 2160. Ángulo de visión de 176 grados. 16,7 millones de colores. Y una gama de color del 94% de Adobe RGB. Puedes comprar esta tableta o chequear precios en la descripción de este video. Número 4 Wacom Intuos S Elige esta tableta gráfica para trabajar junto con tu ordenador portátil o de sobremesa. Disfrutando de precisión y comodidad, pero sin gastar más de 100 euros. Este es un modelo perfecto para iniciarse de forma profesional en esta herramienta y descubrir sus prestaciones y valorar lo útil que puedes llegar a ser en entorno laboral o personal. Con esta tableta puedes dibujar, pintar y editar fotografías dentro de su área de trabajo de 7 pulgadas y a través de su lápiz digital ultra preciso y ligero con 4096 niveles de presión. Elige la versión con Bluetooth para una conexión más cómoda y rápida con el ordenador. Enlaces de compra en la descripción. Número 5 Wacom Intuos Pro M La tableta gráfica Intuos Pro M ofrece una superficie activa de 224 x 148 mm para un formato de 338 x 219 mm. Su diseño moderno también incluye un espensor de 8 mm y una concepción de aluminio anodizado y de resina compuesta de fibra de vidrio. Gracias a ExpressView, un simple RAW se permite consultar todas las configuraciones que se muestran. Este modelo será ideal para los diestros y los zurdos y es compatible con las versiones de Windows 7 y superiores y Mac OS X 10.10. Ya sabes que si quieres chequear precios o quieres comprar esta tableta, acá abajo en la descripción te dejo los enlaces de compra. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerda suscribirte a este canal si eres nuevo, tampoco olvides darme tu manito arriba si te ha gustado este video. Recuerda que la mejor tableta para dibujar es aquella que se adapta a tus necesidades y gustos sin aspirar a ello. Y esto ha sido todo por hoy, ahora si chicos, nos vemos en la próxima. Chau!